hola a todos hola a todos hoy me encuentro con entonces el día de hoy ser me encuentro en un lugar donde han llegado muchas donaciones será nos va a contar un poquito de lo que estamos haciendo aquí hoy he venido yo como voluntaria les cuento entonces queremos mostrarles qué es lo que está pasando aquí en el reino unido desde el punto de vista de nosotros los ciudadanos las personas que ya vivimos en un país que sí por cierto sí está apoyando a ucrania all right sir could you tell us a little bit more about this how it started why are you doing this and how was it basically so it started as a group of neighbors who really wanted to get together and make a difference and somebody suggested getting a ban of donations and taking them over to poland and we had a family member who was a logistics company who we sent to call out to and said could you perhaps help us with the lorry and they got involved and it was just blown up from there and turned into something much bigger than we ever imagined exactly so i'm going to be translating everything so for you for all of you to understand it so sarah nos acaba de decir nos acaba de mostrar or decirnos que ella empezó así primero con su esposo empezó y dijo voy a voy a hacer esto voy a empezar a no sé como que a rentar una furgoneta y después empezaron de a poquito y después miren ya les vamos a mostrar cómo esta es so we have loads of donations here we have a lot of donations this is the bedding aisle and as you can see all the way up to the end is all different types of bedding from blankets to duvets to pillows sleeping bags everything like that which is really important especially now the temperatures are going to go down to minus 20 degrees out in the ukraine yeah that's it so sarah nos está contando en este momento que todas las cosas que ustedes están viendo aquí esto es todo relacionado a camas a cubre camas a almohadas entonces miren todo eso todo eso es ayuda que ha dado el pueblo bueno el país en este caso el país de inglaterra miren porque la temperatura ya en ucrania va a ser de menos menos 20 grados minus 20 degrees imagínense entonces iban a necesitar este tipo de ayuda todo esto entonces la gente ha estado ayudando aquí miren todo esto que tenemos aquí todo esto y sigue llegando sigue llevando hay comida pero el tipo de comida que ellos han pedido es que sean no perecibles so everything should be non-perishable isn't it yeah también tenemos miren todo eso que está ahí todo esto se va a mandar so are you sending are you sending all of this to paula yeah that's the plan where are you talking with los voluntarios todos ellos son voluntarios just to clarify that everybody here is a volunteer isn't it yeah i came as a volunteer yeah voy a ayudar yo también no se preocupe so it's going to poland isn't it yeah that's the plan we're talking to people out in poland who have clubs and who are handing out aid to the refugees so we're in constant contact with those that they are helping us with what they need what they don't need and still guiding us as where we should be heading to move the aid oh excellent thank you so much sarah this is una de las cosas que sarah me está contando es no solamente gente de aquí de inglaterra pero también gente allá en escocia what about wales do you think people in wales well it's everywhere isn't it it's everywhere in the uk that people have come together and they want to give all of this to want to send to to ukraine so all of this will be sent to poland todo esto se va a mandar a polonia por si acaso y entonces desde ahí ya van a empezar a ayudar a los refugiados eso es lo que sarah nos está contando y claro miren ya acaban ustedes de ver que esto todas las donaciones han sido por parte de la gente de aquí la gente local la gente de aquí de este país y esto está pasando en todo el país para ayudar a ucrania thank you so much sarah this has been a really good experience it's just really to show what or how um british people are helping and really nobody wants a war we don't want a war you know and we just want to help we want to see if we can help with any spare time food whatever but yeah we're just thinking about what what's happening in the over the ukraine and it's sad isn't it yeah it's very sad yeah but it's it's good to see that people people want to help you know with with many things la gente quiere ayudar eso es lo más importante queremos ayudar y queremos que esta guerra pare pero miren de esa manera la gente ha venido acá ayudar y ya voy a ayudar ya les voy a mostrar un poquito thank you so much sarah muchas gracias amigos por por acompañarme esta noche como vieron en el vídeo anterior pues yo estaba de voluntaria y bueno ahí también claro no les digo que la ayuda si es para ucrania la ayuda si la ayuda que se envía en todas las donaciones que ustedes vieron ahí ahí donde yo les estaba mostrando donde yo también estaba de voluntaria esa ayuda si va a ucrania pero porque se va a polonia porque no dejan entrar camiones hacia ucrania entonces sucede que los camiones no pueden ir directamente a ucrania con todas esas donaciones sino que se van ahorita a polonia porque mucha gente que ha dejado su país muchos millones y millones de personas que ha dejado su país y están yendo a ahorita la a la frontera y están en polonia entonces por eso la ayuda que no ustedes vieron ahí que me vieron con la con esta persona llamada sara con la señora entonces están enviando todo esto hacia polonia y desde ahí obviamente ya van a ir repartiendo estas ayudas que vieron que era entre ropa productos no perecibles y van a las familias son mujeres y niños que están dejando el país y bueno yo les quiso mostrar esto desde el punto de vista de las personas que viven aquí se hizo una ceremonia esta noche ya se acabó había un montón de gente ya les puse también un vídeo bueno les voy a poner también el vídeo de cómo era se hizo esta ceremonia disculpen que estoy aquí justo en la calle pero bueno se hizo la ceremonia para en para a favor de lo que está no a favor pero en desacuerdo de la guerra obviamente pero todo lo que está sucediendo la gente no quiere que esto siga la que la guerra continúe desde el punto de vista de una persona que vive aquí en el reino unido eso les quería yo también decir entonces nosotros acá las personas que vivimos acá vemos que obviamente el presidente de aquí en este caso no el George Boyce Johnson él está mandando ayudas ayuda humanitaria son cuatro mil cuatrocientos millones en ayuda humanitaria y también están ayudando con con otro tipo de por ejemplo de armamento lo que nosotros sabemos y desde lo que se sabe aquí lo que nosotros entendemos de aquí es que el presidente de Rusia obviamente él ya nos ha advertido y ha advertido a la gente que o a los otros países que si desean o si van a ayudar a Ucrania entonces estos países van a ser bombardeados entonces los presidentes han estado en convenios en acuerdos en charlas donde solamente van a ayudar con 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 municiones pero de ahí con tropas no no de momento no así es que cada cada persona está haciendo llegar ayuda pero de momento porque sabemos no hay otras tropas que están en los países vecinos eso es lo que sabemos como nosotros que estamos aquí entonces desde el punto de vista desde las personas que viven aquí es que esto sabemos bueno en bueno les dejo con eso espero que les les haya gustado estas imágenes y es muy difícil muy difícil entender que hay una guerra pasando en este momento después de haber pasado por una pandemia y ahora tenemos esta guerra les saludo y queremos que esta guerra pare pero aún así les voy a seguir mostrando otras cosas también de lo que está pasando aquí desde el punto de vista obviamente de las personas desde mi experiencia desde como yo vivo aquí les voy a también a vivir contando espero ir a hacer el voluntariado nuevamente a este lugar donde han ido a llegar todas las donaciones que la gente está haciendo llegar que quiere que obviamente llegue a las a las familias que ya no tienen hogares entonces les estaré mostrando estado un poco ocupada miren ahí se ve ahí se ve la iglesia aquí hubo una ceremonia pero ya se acabó espero que les vaya bien y bueno les voy a tratar de mostrar algo más de las cosas que aquí se ven se cuida muchísimo no a la guerra y esperemos que no sabemos cuánto esto va a durar pero